Hola a todos, mi nombre es Adriana Orozco, trabajo para el Departamento de Acuática de CSG y voy a leerles un cuento. Se llama Josh la Pequeña Nutria y es por el autor Blake Collingsworth, ilustrado por Ashley Spitznogel. Josh la Pequeña Nutria Es una mañana brillante y soleada. El agua está reluciendo y un grupo de nutrias están muy emocionadas. Hay una pequeña nutria, Josh. Alex la nutria nada hacia la mamá de la pequeña nutria y le dice, Es un pequeño hermoso, ¿cuál es su nombre? Su nombre es Josh, dijo Claire. Me gusta ese nombre. ¿Podría él venir a jugar con mi amigo Austin y conmigo? Preguntó Alex. Será mejor esperar un tiempo porque primero tiene que aprender a flotar. Esto le ayudará a ser un buen nadador para después jugar contigo y Austin. Todos deberían aprender a flotar, dijo la mamá de Josh. ¿Por qué? Preguntó Alex. Cuando nos cansamos demasiado o el agua se vuelve demasiado brava para nadar, podemos ponernos de espalda, volteando hacia el cielo, nos relajamos y flotamos. Una de las primeras lecciones que se les enseña a las pequeñas nutrias es cómo flotar. Esto los mantiene seguros en el agua. Yo no recuerdo haber aprendido a flotar, dijo Alex. Es porque aprendiste cuando eras muy pequeño, dijo Claire. ¿Me fue difícil aprender? Preguntó Alex. En realidad aprendiste bastante rápido y hasta que aprendiste nunca nadaste sin un adulto. Practicaste mucho mientras que alguien te sostenía y apoyaba, dijo Claire. Muy pronto ya estabas flotando por cuenta propia, pero alguien siempre estaba a tu lado. Nunca debes nadar o flotar solo. Entonces, Alex escuchó a su mamá, Nicole, llamándole. ¡Alex! ¡Ven aquí! ¡Es hora de comer! ¿Puedo traer a Austin más tarde para ver a Josh? Preguntó Alex. ¡Claro! Dijo la mamá de Josh. ¡Siempre serán bienvenidos aquí! Alex empezó a nadar y se alejó. ¡Nos vemos después! Dijo. ¡Nos vemos después! Dijo Claire. Ahora ahí vienen Alex y Austin. ¡Hola, Claire! Dijo Alex. ¡Hola, muchachos! Dijo Claire. ¡Tienes razón, Alex! ¡Él es un pequeño bastante hermoso! Dijo Austin. ¿Puede jugar con nosotros? Preguntó Austin. ¡Oh, no! Todavía no, contestó Claire. Josh está por terminar su lección de flotación. ¡Muchachos! ¿Les gustaría ayudarme con Josh? ¡Eso sería genial! Dijo Alex. ¡Nos estamos preparando para que Josh flote por cuenta propia! ¿Podrían los dos flotar a su lado y sostener sus manos? Preguntó la mamá de Josh. ¡Claro! Dijo Alex. Austin se mira un poco preocupado. ¡No te preocupes, Austin. Yo estaré aquí con ustedes tres todo el tiempo! Le aseguró Claire. Claire se aleja lentamente mientras que Alex y Austin le sostienen las manos a Josh para que no flote solo. ¡Bien! Dijo Alex. ¡Está flotando por cuenta propia! Gritó Austin. ¡Bien hecho! Ahora que ha logrado flotar, podremos enseñarle a nadar, dijo Claire. ¡Muchachos! ¿Quieren también ayudarme con sus lecciones de natación? ¡Oh, claro! Dijeron con mucha emoción. Podemos empezar mañana. Aquí los espero muy tempranito para empezar. Alex y Austin están muy emocionados y comienzan a nadar hacia sus padres para contarles la nueva. ¡Nos vemos en la mañana! Dijo Austin. ¡Muchas gracias, Claire! Dijo Alex. ¡De nada, muchachos! ¡Nos vemos mañana! Aunque ellos no recuerden haber aprendido, Alex y Austin han reflexionado sobre lo importante que es probar cosas nuevas. Flotar es lo primero que se debe aprender para estar seguro dentro del agua. Con un par de lecciones y un poco de tiempo, tú también podrás flotar como Josh. Recuerda que deberás mantenerte lejos del agua, al menos que estés acompañado por un adulto. Todos queremos que estés seguro como Josh. Flota con tiempo. Flota primero. Flota a vivir.